¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar un poquitín del partido de ayer entre el Real Sporting de Gijón y la Real Sociedad. Evidentemente, todos sabéis ya el resultado, 5 a 1 que colocamos allí. Madre mía, qué partidazo, chavales. Qué ambientazo en el Molinón, cómo jugaron los guajes, cómo nos demostraron que saben jugar a fútbol, cómo dieron un golpe encima de la mesa y dijeron, oísteis, que estamos aquí pa' quedarnos, que nosotros no vamos a bajar los brazos, que nos metió el Madrid, pues vamos a la vuelta, la vuelta 5 a 1 en el Bernabéu, pues 5 a 1 en el Molinón y punto, y sacándosela, y fueron 5 pero pudieron ser 8 porque ayer fue un partidazo. Ya lo dije, bueno, los que me estuvisteis escuchando por la radio, que ahora os explico un poquitín cómo fue la historia para los que tuvisteis un poco más desconectados, ya lo dije ayer, es que hasta Carmona jugó bien, y ya sabéis que Carmona no es santo de mi devoción, pero es que hasta Carmona jugó bien, entonces no se puede decir nada, y es que ya sigue lo que hay, increíble, yo ayer estaba en una nube, estaba viendo jugar estos guajes, pim, pam, defensa, ataque, transiciones, cobertures, ayudes, solidaridad, llegábamos, teníamos ocasiones abajo, no teníamos tampoco muchos problemas, metiéramos un gol, pero bueno, tampoco hubo ocasiones mucho más clares, y es que da gusto, da gusto porque dices tú, a ver, que teníamos una mala racha, sí, que nos metimos en descenso, sí, pero que sabemos que tenemos un equipo que tiene capacidad de reacción, que hay que confiar en los guajes, que hay que animar a Belardo, que hay que animar a reventar, me cago en la puta, y a estos chavales, pues también porque se demuestra, se demuestra que coges y saques los partidos adelante, que muchos partidos que perdimos no los tuvimos que perder, está claro, que muchos empates tampoco, pues ya sí, es que tenemos capacidad, tenemos que estar ahí, solidaridad a tope, joder, estamos a tope, ayer lo he dicho, un ambientazo en el Molinón, la verdad que este vídeo, ya sabéis que yo me gusta hacerlos después, justo cuando acaba el partido, pues a la hora, más o menos, media hora, una hora, lo que tarda en renderizar, subirse y tal, pues tener ahí lo que viene, información caliente y tal, pero ayer, ya sabéis que fue viernes, día laboral, yo levanté mal a las 5 de la mañana, desde las 5 hasta las 12 de la noche que llegué a casa, pues dormí una hora y media, y pues desde las 3 y algo hasta las 4 y pico, para dormir un poco de sexta, para recuperar, para poder ir a Gijón y tal, y aparte, entre la tensión del partido, entre los nervios, entre todo, pues cuando monté el coche, le dio un bajón que flipáis, y ya cuando llegué a casa, dije, pasó de grabar nada, porque, o sea, lo más probable es que cayera así, encima del micrófono, y quedará aquí, pues, un vídeo de tres horas durmiendo encima de la mesa, ¿no? La segunda parte, pues bueno, para los que tuvisteis ahí un poco más conectados al Twitter, para los que no, pues os lo explico ahora mismo, debute en radio con Luis Edwin, es radio, tuvimos a ir retransmitiendo, tanto por la, o sea, por el transistor, por la radio, por la FM, como por internet, el encuentro, y la verdad que quedé muy, muy, muy contento por el resultado. Vosotros mismos me lo hicisteis llegar por Twitter, comentarios, menciones, de todo, o sea, fue un espectáculo, todo el mundo pues diciendo que hay que repetir, que vaya grandes que sois, que a gente incluso que no era ni del Sporting, diciendo que se había enganchado al partido, a escucharlo por cuenta de que estábamos nosotros dando muchísima emoción, y, oye, pues yo, a mí eso me encanta, y me gusta ver que, pues que, para una cosa que hago nueva, para una cosa que me inviten a colaborar, pues que os gusta, y bueno, pues oye, siempre que se pueda, yo ahí voy a estar intentándolo, de hecho, tengo aquí que os lo quería enseñar la, como anécdota, la acreditación y tal, ¿eh? Ojo, ahí lo tenéis, madre mía, madre mía, medios de comunicación, bueno, la acreditación ahí para, para el partido, ahí lo veis, ¿vale? Ahí lo tenéis, Ralf Sociedad, Ralf Porte de la Sociedad, prensa, ojo, prensa, y bueno, pues eso, como anécdota, pues que tuve ahí con Luis Edu, que hay un fenómeno, que hay un auténtico crack, y que desde aquí, pues desde mi canal, quiero también volver a agradecer y esa invitación, que a mí fue un placer y que, y que sobre todo que no hirió casi tiempo ni a cantar el primer gol, porque fue el gol más rápido en la historia del Sporting, 14 segundos y 68, me parece que, 14 con 68 segundos, me parece que fue, o algo así, de hecho, llegó a cabina allí, entró como un toro, ¿qué pasó? No me jodas, que hubo gol, y yo, sí, sí, te me cago en la puta, gol, 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 ahí ya, bueno, fue una locura, fue todo una, una auténtica pasada, casi se pilla la chorra con la cremallera, porque había ido a mear y dijo, me cago en la puta que había ido de tiempo, nada, fue muy gracioso, todo estuvo muy bien, ahí estuvimos en aquel cubil allí, con los micros envenenándonos a tope, tengo alguna foto subida en Instagram, por si queréis ir a Vela, tengo algún vídeo también por el Twitter, por si queréis pasaros por allí, que, bueno, algo grave y tal, y nada, la verdad que muy bien, que, bueno, os quedó clarísimo que el equipo Tabibu, que el equipo tiene, pese a la gran baja de Bernardo, también tuvimos la gran alta de Sergio Álvarez, que ayer, o sea, la ovación fue increíble, bueno, tanto a él como a Andy como a Johnny, a los tres sustituidos, fue impresionante, pero fue yo en el tercer cambio, entró Mascarel por Sergio, entró Alex Menéndez, y, hostia, y Andy, ah, no, Jalilovic, vale, fue Jalilovic el que también entró, sí, o sea, fue un partidazo, o sea, el estadio volcadísimo, nada, o sea, increíble, o sea, estoy diciendo sea como un subnormal aquí, pero es que fue impresionante, tíos, yo no tengo palabras, así que nada, pues ya sabéis, los, bueno, muchos me preguntáis también que dónde se puede escuchar la repetición de la radio y tal, estoy esperando a ver si Luis Edu me lo puede mandar o tal, para subir algo, o si lo va a subir él, pues os pasaré el link por Twitter, así que, en cualquier caso, nada más que sepa algo, no os preocupéis que yo lo comparto con vosotros para que lo podáis escuchar o para que lo podáis ver, y sobre todo eso, chicos, que deis ahí muchas menciones a Luis Edu dando caña para que me vuelva a llevar, que yo estoy encantadísimo, y nada, que dejéis un like aquí, que os suscribáis al canal, que vamos creciendo muy bien, muy bien, y que estamos dando mucha caña, y que a mí me mola ver que os gusta lo que hago y que lo apreciéis, porque bueno, realmente entre el poco tiempo que tengo y tal, pues el tiempo que saco me gusta ver que os gusta lo que hago, y nada, lo dicho aquí en comentarios, lo que queráis opinar sobre el partido, sobre la radio, sobre el Sporting, sobre la Real, sobre lo que vosotros queráis, aquí vamos a ir leyéndonos, yo os leo y os contesto, y nada, lo dicho, si sois nuevos y os queréis suscribir, bienvenidos, si dejáis vuestro like, muchísimas gracias, y ya sabéis, comentarios aquí abajo, un abrazo a todos, nos vemos en próximos vídeos, en próximos vlogs, y en próximos directos, chao, y push a Sporting, vamos guajes, joder, con dos cojones, hostia, vamos, que estamos, que quedas en primera, como sea. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí a la reprova! ¡Ahí a la reprova! ¡Ahí a la reprova! ¡Ahí a la reprova! ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado